Bueno, este lugar es hermoso, ahora van a ver, todas esas piedras negras son piedras volcánicas, así nos explicaron, y por acá pasa el río grande, ven, todo en cañones, ahora van a ver, ¡Olgui!, miren lo que es esto, miren lo que es esto, terrible cañones, un puente para cruzar caminando, ¿viste? Echamos un ruido ahí, por ahí ven, de remolinos, ajá, está rentado aquí, sí, sí, mira, fuerte la baja, que va, que hermoso, está saliendo, fuerte la correntada, ¿Vale? Sí, ahora sí, la pongo, de la sala salida.